Y el Ejército Nacional dio a conocer una entrevista con el soldado que un francotirador le disparó en el municipio de Saravena. El casco blindado fue quien le salvó la vida a este militar. El pasado 14 de enero del presente año, en horas de la tarde, un miembro del Ejército Nacional se salvó de morir mientras prestaba la seguridad en el hospital de Saravena, donde estaba atendiendo a uno de sus compañeros heridos. El uniformado recibió de un francotirador de la guerrilla un disparo a la altura de la cabeza. Nos encontrábamos prestando una seguridad en el hospital Sarare, del municipio de Saravena, donde hacía unos minutos habíamos llevado un herido y estábamos prestos a la seguridad. El soldado profesional Gil Maralesis Guapacho Martínez dijo que cuando recibió el disparo en la cabeza se desplazaba hacia donde tenía su motocicleta de patrullaje. Estaba caminando, me regresaba hacia el punto, porque pertenezco a la motorizada, hacia donde estaba la moto, cuando sentí el impacto en el casco, el cual pues me hizo arrodillar del impacto y nada, pero no perdí el conocimiento. El uniformado manifestó que del impacto del disparo en su casco blindado solo miraba humo. Usted me dijo que el impacto fue tan fuerte que salió hasta humo de su casco. Pues no sé si sería humo o del golpe que me dí en la cabeza del impacto, pero veía borroso. El militar aseguró que en el momento de recibir el impacto a la altura de la cabeza, solo pensó en su hijo. En mi hijo, la verdad es mi razón de ser, es el motivo más grande que tengo para estar acá. Y lógicamente mi esposa también, mi madre, mis hermanas. El soldado profesional, quien de milagro lo salvó el casco de seguridad, sostuvo que lleva 10 años en el Ejército Nacional. Llevo 10 años de soldado profesional, soy del espinal Tolima. El soldado manifestó que el casco militar es una protección para todos los soldados de Colombia. Sí, nunca había sentido un impacto así en el casco, ahí es donde me di cuenta que en realidad el casco sí sirve. Le hizo un llamado a todos los soldados de Colombia para que utilicen los elementos de protección que les entrega el Ejército Nacional. Pues que muchachos utilicen el casco, sirve, el chaleco, todo lo que nos dan acá es por nuestra propia seguridad. El militar agregó que así le duela la cabeza con el peso del casco blindado, no se lo quitará cuando esté patrullando. Correcto, siempre va a seguir con este casco, así me duela la cabeza. Preferible que le duela la cabeza a uno por el peso, porque yo sé que es tedioso el peso de un casco de estos. Usted parado 4 o 5 horas, a que pronto lo maten a uno, un disparo en la cabeza es mortal. El Ejército Nacional agradece a Dios por la vida de su soldado y fortalecerá las medidas de protección de sus hombres en esta parte del país.